Y con el color siena natural, si no tienes puedes usar un color naranja, zanahoria o un ocreoro. Te sirven para dar sombra o un jatova. Entonces aquí en la parte del limón voy a dar sombra. Esta parte también. Igual muy poco y voy a pintar esta parte aquí arriba, esta. Esta parte donde viene la suela también voy a dar un poquito de luz, todo esto. Si quieres hacer un amarillo tierno puedes usar este amarillo que estoy usando yo y le puedes poner blanco para que se rebaje más. Esto es blanco. Ahora la suela la voy a pintar color siena natural. Voy a pintar todo lo que es el tacón, todo esto. Lo puedes usar de un color café, un negro, más o menos para que te des la idea de cómo va un zapato. Con color vino di sombra aquí y esta parte de su tacón también voy a dar muy poquita sombra. Difuminamos. Y con blanco también tenemos que difuminar muy poquita. Ahora para pintar los limones, aquí es un amarillo limón, lo voy a pintar igual que este y voy a usar un verde pistache. Muy poquito. Y aquí se difumina. Si hay exceso de pintura, también se quita. Voy a usar verde oliva, también muy poco. Y voy a pintar de abajo hacia arriba. Quito el exceso de pintura. Y jalamos hacia arriba nada más. Voy a hacer un poquito más verde de aquí abajo, es todo. Usas un poco de blanco. Otra vez amarillo, limón. La canasta la voy a bordar a mano con hilo matizado en un café. Entonces aquí es parte del limón todo esto. Bueno, voy a usar un verde oliva. Y no limpio mi pincel. Voy a dar aquí un poquito de sombra. Aquí también es sombra. Difuminen bien para que se pierda un poquito el color, que no quede todo verde. De esta parte también llevamos un poquito verde. Donde pega los bordes de la canasta en el limón, ahí va sombra. Ahora voy a usar un poco de blanco. Y con verde pistache voy a pintar la parte del limón de abajo. Vuelvo a pintar de amarillo este pedazo. También igual muy poquito verde para que le sombra de los dos limones y parte de la cara. Así resalta una pieza de la otra. Y quitamos el exceso y difuminamos. Un poco de blanco. Un poco de blanco. Ahora las partes de las hojas, yo usé un salmón bebé y un siena natural para que se beban un poco cafés las hojas, pero si no te gusta lo puedes usar del color que a ti más te guste. Hay limones que están ya muy maduros y sus hojas son cafés. Una vez que yo usé el salmón bebé en toda la hoja, lo único que voy a hacer es con siena natural, así. Y voy a usar un verde oliva, muy poco, para pintar de las puntas de las hojas hacia arriba, muy poquito. Ahora de aquí también. Así nada más, no quiero que quede toda la hoja verde, así como entre seca y verdosa. Y en la parte de aquí del limón del tallo, pinto de verde. Así es como pinté el zapato también. Y lo único que voy a hacer es con café, vamos a pintar el palito de limón. Te apoyas. Yo les recomiendo que aquí en la parte del vestido de la cenefa, hay que esperar a que seque muy bien para que puedas seguir avanzando en la pintura. O ese paso déjalo hasta lo último para que no te vayas a manchar los brazos o vayas a cometer un accidente y vayas a manchar la tela. Solamente falta bordar el cabello y bordar esta parte. Aquí les enseño esta servilleta que pinté igual, pero cambié los colores. Verde manzana, un amarillo oro. Los zapatitos son negros con azul turquesa. Y el diseño es parecido al otro, o sea, nunca me va a salir igual. Aquí la canasta la pinté. Y aquí un poquito más cambié los colores de limón a comparación a este diseño que ya hice a veces alcanzan a ver. Entonces aquí la canasta se borda, se borda y el cabello va ahí bordado junto con el moño. El moño aquí lo pinté, ahora lo voy a bordar. De igual manera le voy a hacer la puntilla.